Muy buenas, recúmenos de mi corazón, soy yo, soy Rayo y estamos aquí en un nuevo episodio de One Piece Unlimited World Red Sé que tardé mucho, sé que ha tardado mucho en subir este vídeo, lo sé, casi dos semanas, si no dos semanas Lo siento mucho, pero he estado haciendo, entre que ya sabéis que he estado un poquito mal con la espalda Que todavía estoy mal con el, bueno, con el cuello básicamente Con el cuello todavía estoy bastante mal y no tengo mucha oportunidad de grabar y esas cosas Grabamos muy poquito, generalmente estoy grabando ahora mismo muy poquito Entonces ahora ya sí, por fin voy a traer ya la serie Tengo que decir una cosa, la verdad que es bastante importante, ¿vale? Es relacionado con, esto va a ser rápido, ¿eh? Es relacionado con WhatDog, ¿vale? WhatDog es un juego que, bueno, para mí es un juego bastante normalito, ¿vale? Es un juego que pensad que me iba a gustar mal, no me está gustando tanto Pero si hay algo que me gusta todavía menos, ¿vale? Es grabarlo No estoy diciendo que no lo vaya a traer al canal Cosas que en verdad me dan poquito de coraje porque sinceramente no me lo paso bien grabando WhatDog ¿Vale? También tiene poca visita, pero ya sabes que la visita para mí es irrelevante Porque yo la visita me la pelan, yo hago esto por hobby Pero sinceramente no me lo paso bien jugando, o sea, jugándonos, grabando WhatDog No sé porque es un juego que es muy raro, para mí es muy raro de grabar No me siento cómodo grabando WhatDog Pero aún así, como supongo que ya lo he empezado Supongo que lo terminaré Se me nota un montonazo el cambio de comentario en el WhatDog con cualquier otro juego Porque, como he dicho, no me lo paso bien Y una cosa que no me agrada grabando No me... bueno, pero bueno Yo si por vosotros voy a seguir... voy a traeros la historia Porque simplemente no me apetece Pero lo voy a hacer porque ya he... Porque ya he dicho que lo iba a subir Y lo voy a subir, el WhatDog Así que vamos, sigamos con The One Piece Nos quedamos por aquí Que era punto de palabras perdidas Ciertas áreas tienen puntos de palabras perdidas Que se pueden abrir con palabras especiales Si encuentras las palabras correctas Podrás desbloquear y acceder al punto de palabras de perdida Examina un punto de palabras perdidas En busca de pistas para encontrar una palabra especial Aquí, esto es mucho lío para aplicarte una mierda Usa las pistas para localizar la palabra especial que necesitas Vale La palabra para este lugar ha desaparecido No me digas Vence a los enemigos con amaduras antiveneno para obtener la palabra Vale, perfecto Eh... palabra... Conseguir la palabra especial... ¡Ey! ¿Sois vosotros los de la palabra especial? Estos son los que... ¡Ay, no, no! ¿Dónde vais? ¡Ay, ay, ay! Muy bien, pero bueno Que fraca vergüenza tiene que me ha dado Jodio por culero de miel ¡Toma, toma, toma, toma! Estos son los trajes antiveneno Porque este es el traje de punhacer Y aquí los... Venga, disparame Que te quiero devolverla con el fusen Pon, ah, pues disparo Ahora, pon por el culo ¡Venga! ¡Adiós, pringado! ¡No, no, no, no! A ver, Luffy, 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 Luffy ¡Luffy, Luffy! ¡Ay, me he comido toda la bomba! Toda la bomba para mí A ver, robemos el arbolito Aquí los de Greenpeace me van a pegar una denuncia ¿Qué pa qué? Vale, la pegamos por aquí Bien, lo hemos roto dos ¡Aquillo parece un pene! ¡Venga! Ahora lo enseño mejor ¡Toma! Y ahora... Venga, vale, venga Ahora te pido contra este Venga, venga Ahora por aquí ¡Bum! Y ahora... ¡Oba! Bueno, 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 bueno ¡Qué pedazo de cofre, señores! Ha aparecido una caja del tesoro ¡Joder, anda! ¡Un tesoro! ¡Luffy! 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 Ah, mira Otra cosa que quería decir Es que hay dos maneras De que en este juego hablen La primera es Como ahora Que solo se escucha un sonido Y no se escucha al personaje hablando Entonces sí leeré lo que hizo el personaje Pero cuando hablan en japonés Toda la frase entera No hablaré porque le confundo mucho Con el japonés Que lo estoy escuchando en... En los cascos Y me hago un lapicho a un lío ¿Vale? Así que vamos a mirar el cofre Y el cofre tiene La palabra clave Encontrada El pirata de goma ¿Vale? Vale Las palabras fuertes Son gritos especiales Que mejoran la habilidad De los habilidades Del sombrero de paja Hay tres tipos de palabras Fuertes La habilidad La habilidad De personalización Y de objetos Vale La palabra habilidad Obtiene estas palabras En la aventura Potenciar la habilidad De tu personaje Ah, vale, mola La de personalización Equiparás a los personajes Para mejorar sus habilidades Cosa que también mola Y la de objetos Ponlas en tu paleta de objetos Y podrás usar voces fuertes Cuando quieras Ah, pues perfecto Como hacen Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pasa por el punto De la palabra perdida Vale, pero antes Quiero enseñar esto No parece eso En serio Yo ya veo que estoy Muy degenerado Pero no parece eso Un pene de lado O sea, eso abajo es el huevo Y eso es el Que tiene hasta el capullo De lava Es que esto es Madre mía Madre mía Es que parece un puto Es un escarabajo Tío Un escarabajo Hércules de zoraro O como se llame Pero aquí tiene que haber algo Si no A mí no se me escapa nada Amigo A ver, ¿qué hay? Una cecina Ceniza fina Ceniza fina 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 Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a poner la palabra perdida Vamos a suponer Voy a suponer Que al poner la palabra perdida Se va a abrir una puerta O algo así He de suponer Estos juegos son muy parecidos A los juegos de Wii Los juegos de Wii Estaban muy guapos Sinceramente Obviamente sí Vale, vale Se ha abierto Han desbloqueado el punto De palabra perdida Con goma O no Con el pirata de goma Vaya La pared Ha desaparecido Ay Hombre, Luffy Tú has visto ya de todo Tío Como para asustarte De que Como para asustarte De que una Ha desaparecido Una puta Una puta pared Vuelvo a decir Que Luffy Ah, cuando te acercan Explotan solo Y yo aquí Haciendo gilipollas Pegándole golpes Soy tanto del culo Pero del culo ¿Eh? A ver ¿Qué más hay por aquí? Hola, piratillas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya te meto aquí Pumba ¿Qué vais a pegar? Pues no, os peco aquí Vale, 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 vale Luffy, tranquilo Ahora Les peco aquí Y os meto Os meto Os meto Vale, un bloque de madera Que supongo sería del Vale, el otro también salió La mierda Perfecto Vámonos 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 Eh, mira Paso por la lava Y ni me quemo ni nada Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno Bueno Me encanta como salen los Las barreras estas Que le ponen los alienígenas Porque ¿Dónde vais? Pensáis que me vais a pegar A mí un cañonazo Toma, hostia Vale, encima solamente le da uno Mierda Mierda Salto Te meto con el pie Te meto ahora Unas par de hostias Buenas Y ahora Hola, amigo ¿Por qué? ¿Por qué todos que llevan El traje antirrino Están gordos, tío? Están rellenitos todos, eh Todos comen en ¿Cómo se llama esto? Todos comen en En buffet libre Y luego lo dejan lo contrat Hola, amigo Tú toma, 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 toma Me encanta la cámara esa De cuando ganas Mira que solamente lo he visto Una vez en el principio Pero lo que se ve Cuando se reúne aquí Cuando se reúne aquí la peña Y te cierran Las barreras alienígenas Pues parece que Que cuando los terminas de matar Todo sale como un Chum, 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 chum Pues tú me habéis entendido Hostia, tío Mira, hielo Ah, claro Es que mira Punhazar está Tiene dos partes Una parte de fuego Y otra parte de fuego Ahora toca la de hielo ¿Por qué está Punhazar así? Pues si lo queréis saber Bueno, leeros el cómic De One Piece O veros el manga Yo sinceramente Prefiero leerme el manga Y luego verme el anime ¡Ojo! Y luego verme el anime Porque me gusta más Leer los manga Que ver el anime Pero bueno Me gusta leer los manga Y luego me gusta ver el anime Para ver Cómo es el movimiento Por ejemplo Las peleas en manga Te enteras de poco Bueno Ya con la experiencia Te vas enterando de más Pero te enteras de poco Y luego mola Verlo Voy a lamerlo En anime Para ver las peleas Pero me gusta mucho más El manga Porque no tienen Tanta censura Como el anime Por eso te digo Que si queréis saber Por qué está Punhazar así En fuego y hielo Leeros el manga Porque la verdad Es uno de los mejores Para mí Es uno de los mejores Manga que existen Ahora mismo Para mi gusto ¿Vale? Para mi gusto One Piece Es uno de mis Bueno Puede decirse que Es mi manga favorito Junto con Dragon Ball Naruto Y unos cuantos más Full Metal Que es un pedazo de manga Que te cagas Full Metal Está guapísimo Es más Mucho más adulto Pero Versex por ejemplo Bueno A ver qué pasa ¡Ey! Caesar El que Vale Mister Caesar Cloud Si estoy aquí Esa cara también la pone Ese hombre En el anime O no En el manga Porque Luffy también Le pega a estas hostias Pues si Es que Ese hombre Me escarmienta Me da mucho gracia Con el Que tiene cuando se ríe Porque en el En el anime Cuando me lo vi Ese hombre se pega Todo el rato Y me da muchísimo Coraje Ese hombre Le partía el cuello Vamos Le partía el cuello Oh Smile Tío Smiley Mejor dicho Hostia Tengo que pelear Contra Smiley Que es todo veneno Tío Smiley Tío Que guapo Me encanta Que pasada Hola ¿Veis? El Shulolo ese Bueno Bueno Que eso envenena Mejor lo que quiera Que eso envenena A ver Oh si Envenena Envenena Hostia Puta Ah vale Hay que pegarle a Caesar Vale perfecto Venga aquí Cabroncete Venga aquí Joder perra Venga ven aquí Joder tío Es que Smiley Es un experimento De este hombre Y eso Tira un montón de Smiley Pecañito Hostia Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va A meterle A meterle A meterle Y ahora Bimbo En toda la boca Vamos por él Vamos por él Vamos por Caesar Vamos No se fue Este hombre tiene la gas gas no mi Que es la fruta Manga Coño El manga de One Piece Una cosa que tiene Es que los piratas Bueno A medida De los piratas Tienen Toman fruta Percebú Por ejemplo Luffy Tiene la goma goma no mi Que es la fruta de goma Y a lo largo de todo One Piece Tenemos un montón de fruta Como he dicho Este por ejemplo Tiene la gas gas no mi Que puede controlar Todo el gas O como El hermano de Luffy Que es Ace Hostia El caramelo de Smiley Tío Eso lo vamos a romper Pero ya Eso lo vamos a romper Pero ya Pero ya Tío Esto no se lo puedo comer No se lo puedo comer Smiley Porque si no la liamos Uh Me dio Me dio Me dio Eso es Vámonos Bueno ya está Menos mal Vale vale Vamos a pegarle Bueno como digo El hermano de Luffy Tiene la 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 Joder como se llama Joder No me acuerdo como se llama ahora Pero es la La de fuego No recuerdo ahora como es Me cago en la puta Mira que siempre tengo Mira que no tengo la punta de la lengua Mira que Ace Es mi personaje favorito de One Piece Junto con Luffy Y Zorro Son mis tres personajes Bueno y Lou Tengo mis personajes favoritos Ehh Ace Luffy Zorro y Lau Venga Cúrame 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 Vale ya está Ya se ha caído Se ha caído Y ahora Uh Bimba Ala Que cara pone ello Que bueno Ala la mierda Si se ha clao Ala Ahora que Eh Ahora que Pues nada Rortalo Mue 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 Esto es lo que yo digo Que no leo Porque Todas las frases La hice en japonés Y con lo que estoy escuchando Me lío Y me escucho a mi Y escucho en japonés Porque como tengo los cascos puestos Entonces Dejo que los otros lo leáis Que tampoco es mucho que hay que leer Y así también Lo voy leyendo yo ¿Vale? Oh Zorro y Frankie De puta madre La verdad es que son dos Dos personajes Que creo que van a hacer Bastante buenos en el juego Ponerlo a Zorro Frankie no creo que Serán buenos Pero a Zorro Pienso que va a ser El mejor personaje Y de puta madre Que me lo pongan Nada más a empezar Perfecto Si Ahora que Ahora que Pues si Para que Si yo vengo a buscar A mis camaradas Nada más Ahí va Luffy Luffy Oh Elefanto Bueno Esto va a ser diferente El grizzly No sé qué Oso parado Grizzly Magnum Ese ataque ese Vale A tomar por culo El Team Rocket Es de Pekka De nuevo No hombre Pero si Se ha tomado por el culo Están aquí Vale Míralo Los tíos Durmiendo seguro que estaban Míralo Lo sabía Porque os han secuestrado Zorro Joder Pues llevarse a Frankie Es un rato Se quedaron dormidos Y se los han llevado Y punto Pues mira donde estás Zorro Exactamente ¿Dónde está aquí? Se escucharon ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están Se encuentran? ¿Por qué están ¿Por qué están Se encuentran ¿Por qué están Madre Ya está Lo behind Te voy a dar Si ¿Por qué está Lo behind Eso digo yo Bueno, me acaba de sonar el teléfono No sé dónde, pero me acaba de sonar Así que bueno, si escucháis el teléfono Que no sé dónde lo metió ahora mismo, dame un segundito por favor ¿Dónde he puesto el teléfono? Lo siento mucho Normalmente no tengo el teléfono activado Pero hoy parece que sí, vale Vale Si tú sabes Donde estás metido por irte con los Mujiguaras Son un poquillos gilipollas Sí, un poquitos gilipollas Vale, vale Hemos encontrado, ah mira, esto es lo que hemos conseguido La habilidad del pirata de goma Más los objetos que hemos conseguido Ah, hostia de puta madre, tío A ver, obtiene salida en cuanto oí la fiesta Choque de dragón disponible Supongo que será un ataque de zorro Y hora de acabar con esto Con rayo radical de franqui disponible Vale, esto supongo que será ¿Veis? Esos son gritos De esto que se le pueden poner Mmm Ah, mira Cosas para, hostia Hasta cosas hasta para curarte y todo Hostia, el juego To be continued Motherfuckers Pola Siempre esto es típico también del anime El to be continued este Vale, ¿quiere grabar? Sí Vale Hemos grabado El juego la verdad es que me está gustando mucho Porque soy fan de One Piece Y esa cosa Aparte el juego está muy bien Como son los juegos muy parecidos A los de Wii Y el anterior One Piece que subí El anterior juego de One Piece que subí Era totalmente una porquería Te aburrías demasiado fácil Porque es como un día Steam Warrior Pero que te aburres muy rápido Pero este tiene muchas más cosas para hacer Por lo que se ve Y está mucho mejor A mí me gusta mucho más No sé, a voto no sé, pero No, están secuestrados Zorros Que están secuestrados Oye, para estar secuestrados Mira lo feliz que está Frankie Pues sí, somos la hostia ¿De qué hablas? Joder Quiere que ayude a construir la ciudad Tócate los huevos Hombre, Nami lo haría por dinero Ella es la que maneja la pasta En la banda Bueno, está obsesionada con el dinero Me lo ha dicho Sí, exactamente También lo veo En la medida que lo escucho Sí, la promesa Lo sé, lo sé Sí, Luffy Hombre, es entre hombres Frankie, cómo no Frankie, todo un hombre Eso que me dio robot Una taberna Hombre Es un beneficio Que a Zorro le gusta Porque a Zorro le gusta mucho El sake y la cerveza Sí, lo mejor es eso Lo mejor es que Frankie Lo mejor es que Frankie Es, aparte de ser Reparador de barcos Es Es Carpintero Y todas esas cosas O sea, un carpintero De puta madre No voy a decir ningún spoiler Porque se me voy a escapar Pero En la posada Usa los objetos Y el dinero Que consigas Para expandir las estaciones De la ciudad Elige expandir En la posada Para construir Fabricas, restaurantes Y tabernas Vale O sea, voy a expandir Ah, mira, la otra dice Los objetos que necesita El fragmento de cristal Y los bloques de piedra Hostia, tío Y el dinero que necesita Le das Le das a expandir Que supongo que la taberna Se abrirá, ¿no? Sí, ve, taberna abierta A ver, a ver si Enseña la taberna Por menos Por favor Enseña la taberna Por Dios Por poquito Sí, ahí está Ve, lo logramos Hostia, qué guapo Y ahora supongo que la taberna Puede comprar Objetos, ¿no? O sea Como Decuración y esas cosas Uy, hola, Red ¿Cómo estás, amigo? Te ríes, ¿no? Hijo de perra, ¿eh? Te ríes, ¿no? Oh, arena Yo ya sé lo que es Vale, arena Si no me equivoco Hemos ido a Bonhazard Y ahora, si no me equivoco La arena esa Eso es arabasta Eso es seguro Es que cocodrilo Va a aparecer Au, me ha entrado arena en el ojo Ah, vale Que está hablando Luffy Vale Me juego lo que sea ¿Me juego lo que sea? Ah, vale O sea, ¿quiere que suficione la arena Para poder tenderle ropa? Eso, eso Yo estoy con zorro Uy, pato Tú vienes a ver Tú, el primer capítulo Dijo que vinías a ver a su jefe Tiene una pinta De que está con Red Con el malo Que no veas Eso sí Eso sí Quieto ahí Las cosas que traes Se guardan en el almacén Si necesitas algo Ponlo en tu bolsa Antes de macharte A ver Esta frase No la dice en japonés Entonces si la leo yo Vale Respecto a la red de cazamariposas Y la caña de pescar Del cofre Pero usala cuando quieras Toma ya por fin Red de cazamariposas Incorpora una red de cazamariposas A la aventura Y podrás atapar bichos Dentro y fuera de la ciudad Hostia Ve como el de Wic Que guapo Somos una bechada Para empezar Selecciona la red En tu paleta de objetos Y apunta algo Y pulsa círculo Mejora la red En una fábrica Y te será más fácil Atapar bichos Oh, como mola Ah, y la caña de pescar Más de lo mismo, ¿no? Oh, usa los peces que consigas Para ampliar la ciudad Y para cocinar Intentarlo por ti mismo Hostia Mejora la caña de pescar En una fábrica Y los peces picarán Más fácilmente Como mola, tío Vale Vale, 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 vale Me lo voy a equipar Que sea en mi bolsa A ver Aquí voy a poner La red de cazamariposas Y aquí voy a poner La caña de pescar Y en el tercer objeto La cápsula medicinal Que alivia el agotamiento Realiza algo de pez Oh, mola un montón No, me voy a llevar Me voy a llevar dos Aunque sea Una más Exactamente Como tengo tres Mira, me la voy a llevar todas Y ya está Mira, llevo tres Que seguramente me harán falta Si no está diciendo Que la uses por algo Ah, mira, vestir ¿Esto qué es? A ver Luffy Ah, que puedo ponerle traje Hombre, yo me compré La versión grande La versión petable Así que me dijo que Oh, sí, tengo roba De la versión que reservé A ver Eh, ah, bueno Luffy con el sombrero Que espero que no lo tenga puesto Aunque él es un muy higuara Que significa sombrero de paja Así se llama su banda Porque lleva justamente El sombrero de paja Oh, mira, como mola, tío Con las mochilas y todo, tío ¿Y esto? Ah, sin el gorro Sin el gorro puesto Pero ponla con el gorro, la verdad ¿Y esto? Oh, hombre Voy a poner este pelo del tirón No, hombre Eso me voy a poner la versión a vez Y esta, número 5 Hostia De rey de los piratas Como mola, tío Sin el gorro Vamos ponernos Ahora mismo me voy a poner este No, este no Este Este mismo Vale, este Vamos a ver los que tienen A ver, zorro Zorro, ¿cuánto tiene? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Nada más tiene Oh, uno más A ver Oh, como mola, tío Como mola Pero voy a dejar este Le voy a dejar el normal Que el normal se me gusta más Y Frankie Eh, que además no lo puedo mirar Porque como también no lo tengo A los demás Pues no lo puedo mirar A ver Oh, como mola Me encanta Frankie Con el pelo ese que tiene ahora mismo Con gafas Hostia, chaval De pirata Así lo voy a poner De pirata Pero del tirón Sin la gafa Sin la gafa Que con la gafa parece un chuloputa Si tampoco quiero A ver, Frankie La verdad es que es un poco chuloputas Vale Eh Ah, bueno Dice que hay una forma de estética increíble De modo que podría ser beneficioso Para la ciudad Por favor Habla con ella Pues vale Iterasai Pues claro que sí, mujer Voy a hablar con ella Voy a hablar con ella Vale, vale, vale Salimos fuera Eh En el mapa Oh, mira Hay puntos de exclamación Supongo que En el punto de exclamación Mira, guapo Con las mochilitas, tío Mira, con la carne Mira Uy, mira Lo veis con los huesos de la carne, tío Como mola, tío A ver Por aquí hay gente Oh, un cofre Un cofre Un cofre Un cofre No, no, no Luffy, tranquilo Ahí, examinar A ver ¿Qué es lo que tiene? Madera grande Oh, de puta madre A ver, antes nada Vamos a equipar palabras Yo sé que he conseguido una Eh Aumenta ataque un 6% Vale La ponemos Vale Eh Zorro Eh Un ataque un 7% Vale Y Frankie Eh Un Un Lo puede ser un 7% Acabaré con todos vosotros Vale Vale, 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 vale A Zorro le hemos puesto este Y a Luffy le hemos puesto este, ¿no? Y el grito como se pone A ver Eh 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 Esto es la palabra Pero no tengo ninguna palabra Ahora mismo, la verdad No tengo ninguna palabra Así que Objetos Eh La bolsa Vale, nada No tengo nada por aquí Nada por allá Vamos a mirar Voy a seguir un poco Llevo 21 minutos Pero voy a mirar Un par de interrogaciones De esta de por aquí Ahí está el bar Ahora mismo no voy a ir Ahora mismo no voy a ir al bar Ahora mismo no Oyo No voy a ir al bar A ver Sluffy Roqueto Vale Eh Ahora mismo no Como he dicho No voy a ir al bar Voy a ir a mirar A ver Un globo Un globo ¿Puedo coger ese globo? Voy a ponerlo Quiero ese globo Quiero ese puto globo Vale Fuse, vale Quiero ese globo, tío No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver Luffy Tranquilízate A mi hijo A mi hijo Quiero Oh, yeah Un globo, tío ¿Para qué coño sirven los globos? Como mola, tío Bueno Vamos a mirar que por aquí Vamos a mirar que por aquí Este que está cerquita Este que está cerquita Este que está cerquita A ver de dónde está Oh, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre Ahí hay un señor con una interrogación Ah, mira, justamente ¿Alguna vez has querido saber qué tal se te da la labranza? Puedes usar este campo si quieres Visita el huerto para plantar semillas y cultivar plantas Selecciona ver campo en el huerto Y luego elige una semilla que se pueda plantar para sembrarla La semilla crecerá a medida que la aventura avance Selecciona ver campo para examinarlas También puedes intercambiar plantas para conseguir semillas que se puedan plantar Consulta la galería de plantas para saber Para ver dónde puedes encontrarlas Y qué semillas y objetos puedes conseguir Oh, como mola, tío A ver Tengo tres huecos de campo y puedo poner una semilla Vale, no tengo ninguna semilla ¿Puedo cambiar la semilla? Eh, sí Pero bueno, tengo una de cada Así que ahora mismo no voy a cambiar ninguna semilla Vale Da igual, ya vendré más adelante A ver qué se cuece aquí en esto de las semillas Como Aquí, justamente un cofre, vale ¿Qué tiene? Eh, arroz dorado Uh Eso tiene pinta de ser muy bueno Ah, vale, bueno Vamos a seguir por aquí Y... Opa Y... Eh, Fusen No, Fusen No, Fusen Caca Vale, aquí Oye Y si construyeras una fábrica ¿Podría salir de algo bueno de eso? Y lo digo en serio ¿De verdad? ¿Y qué sería? Nunca vas a tener que buscar trabajo Mmm... Si la construyes Podrás usarla como quieras Vamos, date prisa Solo tienes que enseñar Expandir en la cosada Vale Pues ya está Vale Y falta por aquí otra más Vale Está por aquí Vamos Por aquí Opa Vale Tiene que estar por aquí Si no me equivoco, ¿no? Eh, hola Eh, ah, vale Por atrás Vale, por aquí atrás Parece que está Supongo que será la farmacéutica Hasta que me ha dicho, ¿no? A ver ¿Quieres morir? ¿Qué? Aquí viene eso Claro que no quiero morir Entonces es mejor que construyes una farmacia Así podrás comprarte medicinas Soy la farmacéutica legendaria Yo misma me inventé el título ¿Cómo? Selecciona la plantilla posada Si no quieres morir ¡Coño! ¿Qué? ¿La tía me quiere matar? ¿Capaz de encargarme el cuchillo Para que le construya la farmacia o qué? Vale Vamos a tirar Vamos a ver qué se necesita Y ya dejaré el vídeo por aquí Entra A ver Eh... Expandir A ver La farmacia necesito una hierba Y dos pulpas de cactus Vale Y la fábrica Necesito dos pólvoras Y tres rocas explosivas Vamos a suponer que eso se consigue en Punhazar Yo creo que sí Bueno En el próximo episodio Iremos al... Al desierto Que seguro que está cocodrilo Seguro Y... Y yo después buscaré Para construir la farmacia en la fábrica Así que nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like y favorito Pues me ayudan muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Eh... El próximo Grabaré mucho de One Piece Y iré como Como está haciendo hasta ahora Cortando Cortando y... Y poniendo Intros y esas cosas Eh... Y... Y ya está ¿Vale? Así lo hago mucho más fácil Y nada Como he dicho Un enormísimo abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao